¡Suscríbete al canal! Ya, ya, ya sí, ya, ya soy intendente de la Tordillo, ya pasó el acto, la asunción, ahora bueno, ahora trabaja. Dios, ¿cómo se ha vivido? Porque lo venimos hablando, ¿no? De cómo se vive, los minutos a minutos, vos lo ibas más o menos tratando de manejar, hoy ya se tuvo la asunción, ¿cómo se vivió todo eso? No, muy emotivo todo, mucha gente que vino a acompañarnos, bueno, a todos los que asumimos. Yo quiero agradecer a todos los vecinos que se han llegado en este acto de tanta responsabilidad y magnitud que tiene para nuestro pueblo. Así que, más que agradecida con todos por participar y acompañarnos. Me queda grabado algo que dijiste. Se tiene que terminar todo tipo de división, Tordilla tiene que ser una sola, podemos tener algunas distintas ideas, pero el beneficio tiene que ser en función de la Tordilla. Exactamente. Como lo dije en mi discurso, basta de grietas, somos pocos, nos tenemos que ayudar mutuamente en todos, creo que así es la única forma que la Tordilla va a crecer más y más. Así que, ese es mi pedido y mi llamado a la comunidad, trabajemos juntos para el bien de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que ellos vean el ejemplo de los mayores, para imitar eso. Digo, vas a ingresar a la municipalidad, te vas a sentar un ratito en la silla durante muchísimos años que estuviste y después vas a hacer el paso, o qué nostalgia te va a traer, ¿no? Porque son muchos años, como vos lo dijiste. No, bueno, yo les dije a todos los chicos, mis compañeros de trabajo, yo mi lugar lo voy a seguir teniendo en el mismo lugar, va a seguir siendo mi oficina, así que bueno, ese lugar donde estaba el intendente lo vamos a destinar para otra oficina, así que yo voy a seguir en mi escritorio, como todos los días. Bueno, lo que nos resta, nosotros como medio, ArroyitoCiudad.net, como un medio que viene de la ciudad de Arroyito, de felicitarte, de hacerte lo mejor, e indudablemente el medio se pone hasta entero a disposición para lo que haga falta, para lo que se necesite. Entonces, nosotros somos un poco de estar siempre en la Tordilla, ligado quizás por la parte deportiva, hoy con otras ideas nosotros también, que es un poco lo que pasa en cada una de las localidades, así que nos vas a tener bastante seguido por estos lados. Bueno, muchas gracias Fernando por estar en todos los eventos y gracias porque es de la única forma de poder que la gente se entere lo que pasa acá en mi querido pueblo de la Tordilla, por los medios que vienen desde Arroyito, que son los que tienen difusión a todas partes. Así que muchas gracias nuevamente por estar acá presentes. No me quiero ir sin una preguntita. ¿De quién fue la idea de que te movilizara? Bueno, por ahí se los corté, como hablábamos, que realmente así es. ¿Cómo nació esa idea? Bueno, la idea fue del doctor, el abogado Marcelo Ferreiro, que él es fan de los autos y bueno, él me propuso, me dijo, ¿te gustas? Sí, a mí me encantan todas esas cosas. Yo en realidad iba a venir en mi bicicleta, pero no, me encantó la idea, muy original y muy linda, que creo que a la gente le gusta también ver esas cosas. Bueno, Claudia, gracias nuevamente. Bueno, gracias a ustedes por estar acá. Gracias.